Hay problema en el PRM en Villa González. Los PRMistas están dando al diablo con el partido del PRM, con el partido del poder. Porque ellos dicen que hay que buscarle trabajo. Y que ellos no pueden estar sin trabajar. Porque es su partido que está en el poder. Y que los peledeístas dicen que están ahí. Entonces, vamos a escuchar lo que dicen estos PRMistas. Veamos. Nosotros, en el principio de Villa González, el PRMista, lo que nos hablamos día a día, noche, obviamente, para lograr esto. Yo estoy destinada por la Comisión de Empleo de Villa González. Para dirigir el comedor económico de Villa González, de buenas opiniones, ayer me llamó y me dijo que llegó una mujer con su nombramiento para el comedor. Por encima de la dirección del partido y de la Comisión de Empleo. Entonces, no es justo que uno tenga todos estos años luchando, trabajando, hombres y mujeres en la calle. Y que hoy nos tome la sorpresa que lo que uno, por ende, se lo ha ganado. No me tocará, pero me lo he ganado. Nos llevemos la sorpresa. Que cuando uno viene, escucha por ahí que tienen otra persona nombrada. Que Magalí de León, que Magalí de León no anda, anda todo trabajando en este municipio. Y yo no le sé decir de cara, es ella, es trabajadora, se lo ganó. Ahora bien, si a mí me dicen que nombraron una de las compañeras tan valiosas como me creo y como todas las personas que están aquí, entienden, yo contesto. Y me dan otra plaza. Pero una persona que yo no conozco, que yo no la he visto bajada, como todas las compañeras que están aquí. Están protestando los perremeítas. Tienen poco día en el poder y ya están protestando. ¿Y qué irá a hacer el presidente Luis Abinader con esos perremeítas que están protestando? ¿Y es el comportamiento de los perremeístas? Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo. Vamos a ver otra protestando del PRM en Villa González. Veamos esta otra protesta.